Os voy a decir mi opinión respecto a las tallas. Ahora que se viene el veranito, una de las zapatillas, voy a decir zapatillas por decir algo más buscadas, son las Yeezy Slides o las Yeezy Foam Runner. ¿Quién no las conoce o quién no tiene unas? Yo no, ¿vale? Porque soy tan capullo que no me ha tocado ni una en los 400 restocks que han hecho. Si eres una de esas tristes personas como yo que no ha conseguido ninguna, tal vez te interese ver este vídeo porque vamos a ver una alternativa más barata, más fácil de conseguir a esas Yeezy Slides. Entonces, lo primero de todo, ya sabes, es que si te mola el contenido que hacemos, da un me gusta, deja un comentario abajo, sígueme porque se me ayuda muchísimo. Y lo segundo es que le voy a agradecer a nuestro compadre Cream Kicks que me ha dejado estos cuatro pares de Yeezy que yo no he conseguido ninguna y las quería comparar porque es que todo el mundo dice que son súper cómodas, pero ¿cómo voy a hacer la comparación de esta nueva chanclita que os voy a enseñar con las Yeezy si yo no las tengo? Así que muchísimas gracias por lo que me has dejado para el vídeo. Como os digo, están haciendo muchísimos restocks. Yo es una zapa, vuelvo a decir zapatilla, que me gustaría tener porque la verdad que me llama la atención, pero no sé si me apetece pagar reventa por ellas, ¿vale? Que al final merece la pena o no, no lo sé, decídmelo vosotros en los comentarios, pero están haciendo tantos restocks que tengo la esperanza de que algún día me toquen, ¿vale? Dentro de todo esto, Adidas, que como cualquier otra marca sabe trabajar, parece que no, pero sabe trabajar, pues sabe que hay muchísima demanda en este tipo de Yeezy, no quiere sacar más, que ya está sacando demasiado, para que la gente no se queme y tener toda esa demanda y tener ese hype sobre esta silueta, que todavía lo están consiguiendo. Entonces, ¿qué ha hecho? Pues ha sacado una nueva silueta similar, más barata, más asequible, más fácil de conseguir, para que toda esa gente que quiera la Yeezy, pues tire a por esta, ¿vale? Que es mi caso, por ejemplo, pero bueno, os la he traído para que la veamos. Y son estas de aquí, las nuevas Adilet, ¿vale? Nueva chanclita Adidas Adilet. Han salido, se supone que todavía no era la fecha de lanzamiento, pero hicieron un shock drop, ¿vale? Lanzaron un lanzamiento rápido en la tienda de Adidas, yo las he podido pillar ahí, pero soy un gilipollas, porque se podían comprar incluso con el código de descuento, cosa que yo no me enteré, porque dije, venga, las pillamos, las vemos un poquito rápido, así que las podías comprar con un 30% de descuento, me parece. Precio retail son 60 pavetes, y creo que las Yeezy Slide están en 80, o sea, estamos hablando de 20 euros menos, vamos a ver si merece la pena, vamos a compararlas con las Yeezy Slide, que tengo por aquí dos parecitos, que como os digo, nos ha dejado nuestro compadre, y tengo también unas Fuan Runner, que vamos a ver también en comparación, la comodidad de los tres pares, ya que estamos. Y os voy a decir también, tema de tallas, porque me ha dejado un par de tallitas también para probarlo, que os puedo decir, porque es un lío que te cagas, yo he intentado comprarlas, y tampoco tenía muy claro ni qué talla tenía que comprar, o sea, no sé por qué hacéis eso a vida. Bueno, experiencia de unboxing, pues nada, tenemos una cajita típica de chanclas, que usa Nike y usa Adidas, un papelito, tampoco tiene mucha más historia, la caja tampoco tiene mucha más historia, papel protector, vienen aquí las dos chanclitas, y por aquí tenemos las Adilette. Había tres colores, esta, que para mí era la más bonita, una verde, y una que mezclaba los dos tonos, ¿vale? Viene con esta mierda protectora, y viene con esta otra mierda, ¿vale? Es bastante bonita, la verdad que es una chancla bonita, es diferente, aunque sea una cosa similar a las Yeezy Slides, al final tiene como ese toque diferente, y fijaros cómo es, o sea, es como si la hubieran impreso en 3D, es muy rara, si las Yeezy Slides eran raras, las nuevas Adilette son, no sé si más, pero son jodidamente raras también, ¿vale? Parece que las han impreso en una impresora 3D, parecen como un mapa de estos topográficos, ¿vale? Me parece curiosa, me parece original, la verdad, hay mucha gente que decía que no le molaban nada, no sé, creo que tienen su rollo, y lo que más me gusta, así viéndola en persona, es que no tiene el branding de Adidas en grande, y solamente podemos saber que es una Adidas, porque sepas que es Adidas, y si no, porque tiene aquí el branding de Adidas en el interior, y porque tiene por fuera la marca de las tres líneas. A veces menos es más, y en este caso menos es más, menos logos, más minimalismo, queda muchísimo más elegante, y hace ver que sea casi esa Yeezy Slides a la que quiere parecerse. También podemos intuir como esas tres líneas, ¿vale? Sobre la parte de arriba del pie, se pueden medio percibir, ¿vale? Tiene como la pequeña forma del pie hecha, creo que como la Yeezy Slides, que ahora lo vamos a ver, y estas sí que van a la talla, como no sabía muy bien cómo iban a tallar, yo he pillado mi talla, he pillado un número 42, y me va perfecto. Quiero decirte que no tallan como Yeezy Slides, esta sí que va true to size, si te gustan las Adidas, pilla tu talla, porque te va a ir perfecta, no hace falta que subas, porque te van a ir grandecitas. Vamos a abrir muy rapidito las Slides, para compararlas aquí. En este caso, es una talla 43, la caja, pues ya sabéis cómo es, mola bastante más, muy minimalista también, loguito de slide arriba, papel protector, y en este caso tenemos el color Onix, que para mí, es uno de mis favoritos, aunque sea negro, no los había visto en mano, y es una de mis favoritas full negro, yo sabéis que me encanta el color negro. Para que veáis un poco el tamaño de las dos chanclas, es más o menos similar, tal vez las Slides sean todavía un poquito más chanqui, parecen más grandes, sobre todo por el tema de los tacos abajo, y es a lo mejor de altura, no, de altura es igual, lo que pasa es que el tema de los tacos la hace verse todavía un poquito más vasta. Tema de comodidad y suavidad, esponjosuavidad en tus pies, esta como si es la mía, si la vamos a doblar un poquito, vamos a ver el material, es bastante blando, pero sí que no la voy a doblar mucho, porque tampoco le quiero joder las chanclas, pero sí que te voy a decir que se nota que las Slides son más blanditas, el foam que utilizan en esta chancla no es el mismo que se está utilizando aquí, el grosor de la suela tampoco, porque si os fijáis, esta tiene el interior muy marcado hacia adentro, y esta no tanto, tiene muchísimo más foam por toda la chancla. Esa comparación de Adidas normal con Yeezy, esos 20 pavetes que nos soplan de más o de menos, no es el mismo material, no solamente estábamos hablando en diseño. No sé cuál os gusta más a vosotros, al final es una cosa parecida, pero diferente. Decidme abajo cuál os mola más de las dos, y vamos a hablar del tema de la comodidad. He hecho un corte para, lo primero, cargar la batería, porque me estaba quedando sin ella, y lo segundo, para caminar bastante por casa al final. No voy a salir a la calle, entonces es una review teniendo en cuenta de no poder patearlas durante horas, pero llevo un rato haciendo los pasillos, pues obviamente no se las voy a ensuciar de la calle. Os voy a decir mi opinión respecto a las tallas. Lo primero es que Adilet, true to size, tirarle a vuestra talla y os irá bien. Os hagáis una idea, antes de todo, porque creo que os puede servir de mucha ayuda, utilizo una talla 42 en todo, utilizo a veces una talla 41 en Jordan 1 altas, y el resto es todo talla 42, para que os hagáis una idea de los pares que yo compro. Talla 42 me va bien, me va perfectamente, un poco ancha, porque no te coge tanto el pie, no tiene tanto relleno de foam, y la parte de abajo, como os he dicho, tiene una pequeña cavidad hacia abajo, entonces no te recoge tanto el pie, como las Yeezy Slide, las Slides son una talla 43, y me va perfecta, llevo un calcetín y me va perfecta, cuesta más meter el pie, pero voy muy bien, como súper agarrada, no me quedan pequeñas, y me la noto como muy puesta, para no perderlas. Si tengo que hacer una carrera con las Adilet, las pierdo, si me tengo que echar una carrera con estas, se me queda perfecta, porque este espacio es bastante más pequeño, que en las Adilet, entonces para mí, talla 43 me va muy bien, y con las Foam Runner, que todavía no habíamos hablado de ellas, pero ya las voy a enseñar, estas son una talla 42, y me va perfecta, me va perfecta a mi pie, tal vez hay una diferencia, porque me ha dejado dos colores, creo que son las últimas que salieron, las Sulfur o algo así, y las Stone Age o algo así, no sé por qué, pero esta me talla un poco más justa, que esta siendo la misma, no sé por qué, no sé si esta es cosa del color, pero esta me va bien, esta me va bien, pero a lo mejor como que más justita, tal vez te diría que le subas, si tienes el pie ancho y tal, media tallita a las Foam Runner, media talla, si tienes un pie ancho, o te gusta ir un poquito más espaciado, media tallita arriba, una tallita arriba de las Yeezy Slide, y True to Size en las Adilet, vale, tema de comodidad, dicho eso, de que esta te recoge más el pie, que las Adilet, me gusta más la sensación que da, también vais a ver, la amortiguación que tiene, por lo que hemos hablado antes, del Foam, bastante más amortiguación estas, por el material que tiene, y por el grosor de la suela, con esos tacos, se siente mucho más cómoda, la Yeezy Slide, no tiene nada que ver, vale, comodidad brutal, sí que es verdad, que parece que vas como flotando, como en dos nubes, son muy blanditas, al ser tan gorda de Foam, se siente muy muy bien al caminar, y estas Adilet, son cómodas, pero tampoco es nada increíble, vale, tampoco la verdad es nada increíble, son más blanditas, que unas Benasi, de Nike, vale, que las tengo por aquí, todas reventadas, son más blandas, pero tampoco es nada increíble, vale, también te lo voy a decir, y luego tenemos las Foam Runner, que son muy muy cómodas también, no sé si más o menos, te diría tal vez, que las Slide, tienen más amortiguación, porque son más gordas, el material es el mismo, pero son más gordas, en la suela, y eso hace que cada vez, que toques contra el suelo, rebote más, y te dé una sensación, como más de flotar, al rebotar ese material, vale, pero son muy muy cómodas también, así que, tema de tallas, ya sabéis, como os he dicho, para que poderos resolver, es una opción muy buena, cualquiera de ellas, opción diferente, más barata, más fácil de conseguir, opción más, más cara, y tal vez más difícil, las Foam Runner, tal vez más extraña, no a todo el mundo le gustan, a mí me flipan, a mí son las que más me gustan, la verdad, y GC Slide, que una vez probadas, molan mucho, tío, la verdad, molan mucho, comodidad brutal, son 80 pavos, por una chancla, si las tienes que pagar de reventa, ya se te va un poco de las manos, pero, es muy diferente, a cualquier otra chancla, y no es que estés gastando 80 euros, en una chancla, es algo diferente, tíos, entonces, bueno, aquí tenéis la review, decirme, también vosotros en los comentarios, qué preferís, cuál de ellas os compraríais, qué os han parecido estas nuevas Adilet, en comparación con las GC Slide, cuál comprarías tú, si te ha molado, pues ya sabes, comenta abajo, deja un like, suscríbete, si te ha molado el rollito, para más vídeos de este rollo, y nos vemos muy pronto, en el próximo vídeo, y de nuevo, gracias, nuestro compa, por dejarnos todos estos parecitos, para traeros el mejor contenido posible, espero que estéis genial, y nos vemos en el próximo vídeo, y nos vemos en el próximo vídeo, y nos vemos en el próximo vídeo,